El Team Startup Colombia es una muestra de la nueva generación de empresarios digitales que están cambiando la vida de los colombianos y el mundo. Hemos desarrollado tres unidades de negocio, tenemos una plataforma de organización de eventos y venta de boletas en línea, tenemos otra plataforma que le permite a cualquier persona del mundo enviar bonos electrónicos de regalo aquí al país, somos un medio de pago en las redes bancarias del sistema financiero en Colombia y hace poco lanzamos nuestro propio medio de pago que se llama Paycode y hacemos parte de esta gran selección precisamente por el crecimiento que ha tenido nuestra compañía y porque por más de seis años hemos sostenido nuestro negocio y lo hemos sacado adelante. ¿Está funcionando? Buenas tardes, yo soy María Camila González, soy de Sarta, lo que hacemos con Sarta es revolucionar o cambiar la forma en la que la gente alquila vestidos y smokings, estamos empezando por vestidos y smokings pero la visión va hacia revolucionar la forma en la que la gente alquila en América Latina. Trabajamos con Madres Cabezas de Familia Cociendo, que son uno de los grandes motores, tenemos una base tecnológica que es parte de por lo que estamos acá y estoy muy feliz de pertenecer a este equipo para inspirar a otras personas y generar, poner un granito de arena en el progreso y la evolución de este ecosistema emprendedor. ¿Esto funciona? Buenas, mi nombre es Carlos Alberto Santana y soy el gerente de Accendo. Accendo es un software de talento humano y recursos humanos. Nosotros evaluamos a los empleados de las empresas para poder identificar cuáles son los mejores. Hemos evaluado a más de 100.000 empleados en el último año, en 150 empresas y en prácticamente toda Latinoamérica. Y pues es un orgullo estar al lado de los otros emprendedores. Gracias. Hola, soy Felipe de laspartes.com. Nosotros llevamos ya varios años ayudando a la gente con el mantenimiento del carro, lo que es muy aburrido. Entre las cosas chéveres que se han hecho es hacer la red de autopartistas y de talleres más grandes del país. Hay más de 200 puntos de contacto físicos y bueno, varios carros arreglados. Lo más chévere de estar acá es poder creer y entender que vamos a construir una industria para nuestros hijos. Muchas gracias. De hecho, muchos de nuestros taxis usan las partes. Yo soy Andrés Gutiérrez de TAPSI. No sé si ustedes se acuerdan cómo era pedir un taxi hace cuatro años, pero la verdad, desafortunadamente, uno se exponía a un taxi inseguro en la calle porque llamarlo a un radiotelefono y esperar 20 minutos en la línea era inconcebible. Ante esta necesidad, con Juan creamos TAPSI. Hoy en día somos el app de taxi más grande del norte de Latinoamérica. El año pasado transportamos a 15 millones de personas y el mismo año pasado la revista Fast Company nos nombró como las 10 empresas más inodoras de Latinoamérica y estoy feliz acá de compartir el escenario con otros emprendedores increíbles que están irrumpiendo las industrias y ojalá ayudar a poner a Colombia en el mapa para que crean que en Colombia sí se pueden crear emprendimientos muy valiosos o, como dice Juanita, unicornios. Yo soy Gonzalo, soy de Ogarú. En Ogarú apostamos por la creación de empleo formal y de empleo digno para todas esas mujeres que, siendo madres de cabeza de familia o viniendo desplazadas del conflicto armado, están en situaciones de vulnerabilidad. En estos 18 meses hemos contratado más de 300 empleadas domésticas y por medio de la tecnología hemos limpiado más de 90.000 casas y oficinas. Yo, como mis compañeros, estoy feliz de formar parte del Team Startup Colombia y de poder enseñar a Colombia de que merece la pena apostar por la innovación. Hola, mi nombre es James Figueroa y soy el CEO co-founder de Undertrail.com, la primera agencia de viajes online multimodal de la región. Nos especializamos en vender pasajes de aerolíneas de bajo costo de todo el mundo, África, Europa, Asia y Latinoamérica. Estamos revolucionando la forma como las personas están viajando en Latinoamérica y hoy en día estamos en los principales países de la región. Como mis compañeros, estoy muy contento y orgulloso de ser parte de este equipo. Hola, yo soy Camilo Jiménez, soy CEO también de Undertrail.com y cofundador también de Undertrail.com. Yo recuerdo hace cuatro años cuando iniciamos con el apoyo de Apsco estos emprendimientos. La verdad, estoy muy feliz de darme cuenta de todo el impacto que se está generando a través de todos y cada uno de ustedes, no solamente en términos de dinero, en términos de crecimiento, sino también en términos de la sociedad en donde vivimos. Yo creo que es algo muy bueno para Colombia y particularmente con Undertrail lo que hicimos fue encontrar una manera de darle más información para que los usuarios puedan viajar de manera más barata. Entonces lo que hacemos es diariamente procesamos más de 2 millones de diferentes itinerarios de más de 700 aerolíneas para encontrar el vuelo más barato para llegar de un punto a otro punto. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Arnulfo Espino, soy de Venti, soy fundador de Venti y básicamente lo que hacemos en Venti es ayudar a los pequeños y medianos comerciantes a que crezcan su negocio, a que se expandan, a que sean mucho más productivos. En Colombia más del 97.7% de las compañías son pymes. Nosotros estamos enfocados a ayudar a estas pymes, a que estas pymes tengan herramientas, tengan analíticas, tengan alertas y tengan un sinnúmero de herramientas que le permitan crecer su negocio y ser sostenibles a través del tiempo. Gracias. Hola, aquí. Hola, mi nombre es Javier Cardona, soy fundador de 1Doc3. Hace tres años nos pusimos una misión y es que las orientaciones de salud en Internet tenían que ser de mucha mejor calidad y lo estamos logrando. Hemos hecho ya más de 18 millones de orientaciones a través de canales digitales. Estamos muy orgullosos de participar de este Team Startup Colombia. Nosotros somos un emprendimiento que nace desde que era una idea del programa de apps.co y pues nada, solo invitar a las personas que se unan y que crean que todos los sueños son posibles. Hola, mi nombre es Sergio Safra y Platzi. En Platzi hacemos educación online efectiva. Tenemos más de 300.000 estudiantes en toda Latinoamérica y pues un 70% de las personas que empiezan nuestros cursos realmente lo terminan y un 15% de las personas que estudian con nosotros empiezan su propia empresa. Para nosotros es súper importante formar parte del Team Startup porque no solo compartimos también como el equipo con personas increíbles y con empresas que están haciendo cosas que admiramos muchísimo desde Platzi, sino porque también sabemos que nosotros desde nuestra experiencia en educación podemos hacer un gran aporte para aportarle muchísimo a la sociedad. Bueno y para terminar, yo soy Juanita Rodríguez, soy la gerente de contenidos digitales y apps.co del ministerio y simplemente contarles que acá tenemos, como dice el ministro, los titanes del emprendimiento y básicamente lo que vamos a hacer con este equipo son tres cosas. La primera es toda una estrategia de contarle al mundo quiénes son y que acá realmente tenemos unos referentes muy importantes en materia de emprendimiento, personas que están haciendo las cosas de una manera innovadora y distinta y que están cambiando la vida de los colombianos y del mundo. Primero sería ese punto. El segundo punto, vamos a hacer una estrategia para volverlos aún más grandes de lo que ya son y es una estrategia de internacionalización que vamos a hacer de la mano de cada uno de ellos para ayudarles a entrar a los mercados o a fortalecerse en los mercados internacionales en los que ya son importantes. Y esto lo vamos a hacer de la mano de la alianza que tenemos nosotros con ProColombia y lo vamos a armar a la medida de cada uno de ellos nuevamente durante este año para hacerlo realidad en el año 2017. La noticia es que los recursos ya están apropiados en el Mintic para que esto suceda. Y el tercer punto es que vamos a aprovechar este equipo para empezar a dar algunas discusiones en cuanto a los temas de economía colaborativa en general y de innovación y queremos que ellos sean un referente para la innovación también en el país. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros queridos titanes emprendedores. A continuación, Bogotá Digital tiene una pregunta para todos los emprendedores. Fabio Castro, adelante. Bueno, muchas gracias. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí. Han hecho unos emprendimientos fabulosos y yo sé que ya tienen unos negocios muy exitosos. La pregunta que tenemos para hacerles es si ustedes tuvieran que reiniciar un nuevo emprendimiento, si tuvieran que volver a empezar, ¿qué quisieran encontrar en el ecosistema de emprendimiento que se está desarrollando en Colombia para que todo fluyera más rápido, para que todo fuera mejor y tuvieran menos inconvenientes? ¿Quién se pide? ¿Cada uno responde? Pues no, obligatorio, el que vaya. ¿El que quiera? Dos o tres y tengo otro para que otros dos o tres preguntas. ¿Se sirve acá? Bueno, yo creo que en esa experiencia de más de cinco años en desarrollando nuestro negocio, somos unos convencidos que lo más importante no es el dinero, sino el poder de conectarse con la persona que pueda descifrar o que te pueda ayudar a entender o validar las hipótesis que tú tienes como de tu mercado o de tu negocio. Creemos que eso es lo más importante, el poder de conectarnos muy rápido con la persona que toma la decisión en el mercado al que uno le está apuntando. Si volviéramos a comenzar, yo creo que sería chévere tener una ley de compra no presencial, que no hubiera una zona gris, que hubiera una ley de compra no presencial. Eso es muy importante para las TIC. Yo creo que es clave el tema de financiación, sobre todo cuando empieza uno. Antes de llegar a inversionistas a Ángel es muy complicado financiarse y obviamente a través de los bancos no se puede. Creo que es clave un apoyo ahí. Creo que ustedes ya repitieron todo, o pues ya mencionaron todo, pero creo que lo que más le hace falta es esto. Es una red de personas que han pasado por lo que uno va a pasar más adelante y mentores. Creo que en Colombia no existe tal vez una segunda generación que ha vendido sus empresas o ha hecho un IPO o ha pasado por de cero a cien de idea a tal vez escalar. Y creo que si hoy yo tuviera un apoyo de todos estos mentores en todas esas industrias tan diversas, creo que los resultados serían mucho mejores. Yo complementaría también esa respuesta con incluir eso dentro de los programas también académicos. Yo creo que desde la academia es donde estamos formando al futuro del país y creo que si mezclamos academia con este ecosistema de emprendimiento, con este Team Startup Colombia, con la industria en general, pues también vamos a lograr varias cosas y sería como un estado ideal. Yo pediría de pronto mucho más apoyo, mucho más riesgo que los empresarios, que los grandes empresarios tradicionales, banca, industria, tomen más riesgo hacia las startups, hacia los emprendimientos. Yo lo que creo que sería útil, uniendo a lo que dicen ellos, es cuando uno empieza una empresa, tiene un equipo pequeño y tiene unos conocimientos muy específicos. Es tener acceso a personas muy duras, con mucha trayectoria en campos variados donde uno no conoce, dígase temas legales, temas contables, temas técnicos, que le ayuden precisamente a cubrir esas áreas y lanzar más rápido su producto. A mí particularmente me hizo falta algo y que yo creo que este es el primer paso hacia eso, que me encontré con una barrera de entrada para conseguir equipo bueno, porque en nuestra cultura está un poco el tabú de que el éxito profesional es más llegar a ser presidente de una gran empresa o de, sí, entrar a una multinacional es como wow y uno dice no voy a montar, ¿ustedes no se imaginan la reacción cuando yo dije voy a alquilar vestidos? Voy a montar.